Hola amigos, mi nombre es Giancarlo, hoy vamos a dibujar el pájaro rojo aquí al lado les dejaré los links para que vean los demás pájaros de Angry Birds ¿listo? entonces comencemos, voy a dibujar sus cejas son un poco triangulares pero abajo cierran de esta forma voy a dibujar una línea debajo y voy a hacer el pico de nuestro pájaro ¿listo? voy a hacerlo así, como con la boca así para que se vea como malgineado voy a dibujar sus ojos trazando unas líneas de esta forma y los puntos ¿listo? vamos a dibujar dos ovalos sin cerrar de esta forma y haremos el contorno de la cabeza y la cerramos vamos a dibujar sus alas de la cola y listo ahí tenemos a nuestro pájaro rojo de los Angry Birds como les dije hace un momento aquí abajo les dejaré los links para que vean los demás Angry Birds como dibujarlos no olviden suscribirse a mi canal darle like si les gustó el video si tienen algún comentario lo pueden dejar en la parte de abajo pueden suscribirse a mis redes sociales y caro raya bajar en facebook en instagram aparezco como icaro raya bajar y nos veremos en un próximo video hasta luego hasta luego digo y y y Gracias.